Nos está saludando por el saludo, estamos al aire, Juan, no pasa nada. Nunca más lo saludamos, esto es como el bar, lo sacan en espontaneidad. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué te están escribiendo ahí, Juan? Por suerte, muy bien, gracias a Dios. ¿Ya te están saludando por el celular? No, no, no sé, un despistado que no ve punto en verano. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, por suerte, muy bien. Gracias por venir hasta el estudio, porque valoramos mucho ponerte en esta charla acá. Mejor. Mucho mejor. Juan Pedro, te lo queremos preguntar porque recién, contale Mauro lo que pasó. ¿Qué pasó? Así nomás. Sí, sí. No, no, recién, mucha gente que sabe que venías acá a punto penal, me dijeron, y dije, vamos a preguntárselo, que Juan Pedro, venías a hacer un anuncio, ¿puede ser? Acá a punto penal. Que yo sepa, no. Ah, está, 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 entonces está, la dejamos por ahí. El anuncio era la información que le habían dado a Mauro, que venías a decir que no te presentabas. No, eso no. No, pero es una posibilidad, yo, a ver, mientras no esté Gaga, seguramente en todas las elecciones, no porque sea bueno y humano, sino porque estuve tanto tiempo en la conducción del club y porque mi viejo también, y siempre voy a ser un candidato mientras esté bien, esté lúcido y esté activo. El problema es que debo, como te dije el otro día al aire, que ya le gasté un montón de café a Catino, cuando yo dije que debía tomar un café conmigo mismo, ¿de qué se trata? Se trata de si estoy dispuesto a bajar a un barro de una campaña electoral en el cual uno tenga que desacreditar a gente de Peñarol y que te desacrediten y entrar en ese toma y da que seguramente para los programas televisivos son maravillosos, pero en cierta manera cuando pasan cosas y te pasan cosas, entonces yo estoy para esto, para entrar. Si tú me dijeras, bueno, hagamos una lista de unidad con el que sea y vamos a trabajar por el club, desde ya, yo creo que el club necesita un cambio. Pero hay etapas en la vida, viste, que no estoy diciendo nada, esta semana lo tengo que resolver, lo que le estoy diciendo que es lo que yo tengo que ver personalmente, hacerme las preguntas y contestarme. Fíjate qué contradicción, ¿no? En la vida mía que me pagan para que dé opiniones en el tema financiero, en los negocios. Y si, sos asesor de empresas. Soy consultor y asesor de un montón de cosas y lo difícil que es darme consejo a amigo mismo, ¿te das cuenta? Pero bueno, hay etapas en la vida que estás para brillar y otras para alumbrar. Y creo que estoy transitando una etapa más para alumbrar. Alumbrar a todo lo que... a la gente que pueda alumbrar. No es que sea una... nada, por el paso de los años y la experiencia, como puedo alumbrar a mis hijos, a la gente que hace cosas conmigo, o cuestiones de caridad. Y más y obvio que a Peñarol, porque Peñarol es mi vida. Y yo creo que está ahí el tema fundamental. Me da la impresión de que el club necesita un cambio. Pero no estoy hablando de personas. Necesito un cambio de la política, de enfrentamientos, de cuestiones. A veces que digo, qué boludo que fui yo, yo tenía que haber esperado que alguien hiciera un estadio, pedirle al ministerio que haga las veredas y ser el bueno yo. No el malo. Entonces, son esas... ¿Vos sentís que te están considerando como el malo a pesar de eso que hiciste? Y yo digo que... a ver... Continuamente se está agrediendo para atrás. ¿En qué te agredieron? En vez de hacerse cargo de las cosas buenas. Te pongo ejemplos. A ver. Yo entregué un club mucho mejor que el que lo recibí. Y seguramente después, después de tanto trabajo, la conducción de Barrera, Catino, Evaristo González, seguramente le dejó un club, seguramente no, un dato concreto, un montón de plata en la caja, como 14 millones de dólares para cobrar y casi 50 millones de dólares de jugadores. Entonces, vos no podés continuamente no hacerte cargo de las cosas, como te lo dije el otro día en la radio. Es una teoría del populismo, mirá que hay de derecha, de izquierda, de centro, de todos lados. Hay una política que es, señores, yo le tengo que echar la culpa a todo por si no me salen bien las cosas. Entonces, en vez de decir, bueno, mirá, yo qué sé, recibí a los juveniles, que son un ejemplo, eran un ejemplo de Peñarol. Fíjate vos la cantidad en esta selección de Bielsa, cuántos hay jugadores que se formaron en la época de nosotros. ¿Cuántos jugadores hay para el Panamericano? ¿Cuántos hay para la Sub-20? En vez de potenciar eso que se hizo y seguir potenciándolo, lo destruimos. O lo del estadio, que es, que no tengo, la verdad que no tengo, veo la parte estética, pero te podrás imaginar que me han llamado ingenieros. ¿Vos estás hablando de las luces que pusieron en la, Damián? Sí, claro, claro. ¿No te gusta nada? Nosotros copiamos o nos inspiramos en las torres del Estadio Olímpico de Múnich, que son excepcionales, y ahora veo como un, no sé, estéticamente, y me han llamado un montón de gente, pum, para arriba en el tema ese, si hay 100, ¿quién hizo eso? Hay 100 maneras de hacerlo. Y bueno, a mí, con ese criterio, en vez de hacer el estadio, que costó 39 millones de dólares y que hoy vale, si lo tenés que hacer hoy, vale 70, y se debe en 14, hubiéramos hecho baños químicos, como hay muchos estadios que tienen baños químicos, y no hubiéramos puesto tableros, y no hubiéramos, y hubiéramos hecho un estadio de, de, de tribunas prefabricadas, total. Pero yo considero que los estadios, y más de los clubes grandes, son catedrales, y tienen que ser majestuosas. Entonces, eso, lo que yo no, no entiendo, no entiendo. Ahora viendo todo esto que está mal, ¿por qué no te definís a meterte para ayudar? Porque te estoy diciendo, Lo del barro. Porque estoy diciendo, si, 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 me pasaron cosas a mí, y, y no sé si tengo ganas de agredir gente, porque es la política, ¿entendés? Y de dos meses de, Y ya lo veo, pero es continuamente, yo hablé contigo el otro día, ya pa, 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 y digo lo, a ver, es peligroso a veces decir lo que uno piensa, ¿entendés? Es peligroso, peligroso. Pero a esta altura de la vida, yo hago, y digo, lo que pienso, y por eso, no me importa lo políticamente correcto, me importa lo que uno cree que no tiene que ser la verdad absoluta ni mucho menos pero Juan Pedro vos más que nada analizás esto por bueno obviamente Peñarol es tu vida pero porque hay mucha gente que también te impulsa o sea es decir hay mucha gente que para que ingrese a Peñarol que yo sé que en ese sentido vos no solamente lo que vos hagas sino con quien te arrodías para ingresar te dicen Juan Pedro entro contigo si no no entro la fórmula no te entiendo no te entendí la pregunta en el sentido de que si no es solamente por vos sino que vos entendés que otras personas que ingresarían contigo a Peñarol que le harían bien a Peñarol solamente entrarían contigo a Peñarol bueno hay gente si pero yo digo que hay gente muy valiosa yo veo Catino Catino es una persona que digamos fue un factotum junto a Edgar Welker que también es otra persona valiosa de la transformación de las formativas después tenés a a Tealdi Tealdi es un un canciller un tipo que ha hecho una carrera ahí dentro de un tipo muy muy bien mirado es rico tiene más boliche y más vestuario que nadie en este país porque vivió el padre los que no conocieron a Amadís y después vos ves yo que sé Ruival Ruival es un pro hombre de este país un tipo que solucionó el tema hídrico que hace los puentes que hace carreteras un un tipo probado un tipo de de trayectoria yo que sé Walter Pereira ojalá que lo pudiéramos comenzar otro fenómeno Evaristo está intestado y está intestado es un buen profesional sí es un buen profesional es un buen profesional sí creo que sí por supuesto que sí pero vos tenés Evaristo González hizo de la nada el único supermercado eh puramente nacional y me lo contó una vez que lo había había empezado en un que es oficial de ustedes es el sponsor que empezó con un local de 29 metros cuadrados y bueno entonces toda esa gente probada me parece que le puede sumar al club le puede sumar Novik un tipo que también empezó levantando cajones y hoy es un empresario impresionante Juan Salgado mi amigo un tipo que maneja Kutze y maneja a la española entonces ¿cómo Peñarol se puede permitir no sumar a esos talentos que quieren al club y que han sido probados en su vida? simplemente eso yo no una vez me río porque Florentino Pérez que para mí es el mejor dirigente de la historia o Santiago Bernabé todos son hijos de sus tiempos en un programa español y me lo dijo él le dicen no quisieron ningunear periodistas como ustedes pero usted Florentino pero usted si no conoce mucho al pueblo si usted nunca se subió a un subte usted no conoce lo que es un subte y si como no los voy a conocer si los hago yo entonces bueno por eso en Madrid hace un estadio que es una maravilla que espero ir a la inauguración si mi hijo más chico sube las notas y bueno y es una maravilla tú viste lo que es el estadio y bueno y eso obviamente tenemos que adaptarnos a nuestra realidad pero adaptarnos a hacer cosas increíbles imaginate si hubiera tenido el sistema de caja Florentino en Peñarol que van a hacer eso de repente le ponen que no lo sé realmente no sé como ha sido el tema pero veo que no me gusta estéticamente pero le quita capacidad al estadio él dice igual Rubio que es algo provisorio también opina de ingeniería bueno pero es lo que seguro de lo que le deben haber dicho de repente esa fue su respuesta yo le comentaba que no se veía estéticamente bien yo si a mí me a mí me plantean eso bueno yo fui comandé con un montón de Peñarol en la construcción le digo para ni pedo acá cambia esto como vamos a hacer ese no traeme alternativas y bueno de repente son más caras y bueno son más caras pero Juan Pedro tenés mucha gente que sigue que apoya siempre tu candidatura y que mucha gente está esperando que te presentes según otras encuestas no hay unas encuestas que dieron la mostramos acá hace poco claro pero qué fuente ustedes que son periodistas él explicó te voy a decir lo mismo que le dijimos cuando vino Varisto la explicación de Rubio porque nos buscamos cuando pusimos ese informe pero a mí no me importan las encuestas digo es bastante risueño bueno dejame terminar de preguntarte mi pregunta es la siguiente para toda esa gente que te sigue que está esperando que te presentes es una presión barba para mí qué tiene que pasar en estos últimos días porque dijiste esta semana voy a resolver para hacerte cambiar la decisión bueno no no cambiar la decisión no es decir estoy de acuerdo a todo eso a pasar todas esas cosas de tener que agredir gente porque una vez un cura me dice y bueno y quién eligió el arma te relajan es lo mismo que no vas a hacer no me transformé todavía en un Buda y digo ah me dice entonces digo estoy con ganas de todo eso de exponer de yo tener que que bajar el nivel esa es la pregunta después no hay otra cosa que me haga lo vas a meditar o sea y ya ya te dije tomé café ahora si tuviera tiempo me voy allá a la India y me siento con un con un Buda y de repente me dice déjalo déjalo si te gusta dale que te pute y Juan Pedro cuando escuchás por ejemplo la frase Rubio ha hecho un caballito de batalla que se ha probado el mejor balance de la historia de Peñarol que te genera ese comentario muy bueno como me genera muy bueno lo de la ciudad deportiva pero el balance como se concreta es como si a ver a vos tu abuelo te deja un comercio te deja en caja un montón de plata y te deja mercadería por te deja no sé una una mueblería una zapatería te deja zapatos de la mejor calidad que lo vas a poder vender y vos agarrás y decís que craque soy mirá el abuelo se endeudó el abuelo este luchó como loco para poner y yo mirá lo que soy pero lo que pasa que de acá a unos años de repente ya no tenés más zapatos no tenés créditos y la gente dice che como no ganamos yo no voy más a esa zapatería entonces es eso entonces me parece muy bien pero como un club que le quisieron hacer vender a la gente que estaba en dificultad veo que nacional está desesperado y peyeron compra compra hace obras hace esto lo otro de repente encontramos petróleo los aromos o algo ustedes que me expliquen como nombre como hombre de número vos que sabes también con los activos que se dejó que me preocupa enormemente que se desarmó todo eso porque se desarmó ya para el año para el próximo gobierno notas que hay complicación no lo puedo decir pero si me han llegado gente que está ahí que hay pocos jugadores para de acá para bueno ustedes lo saben muy poco y hay datos que son las 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 este divisiones más chicas están bastante mal según me han dicho la verdad que no y que en la tabla anual estamos mal hace poco hubo una sub 15 hace un tiempo unos meses que no no tenía jugadores de Peñarol y bueno de repente es aleatorio ¿sabes? pero esas cosas a mí no me me preocupa ¿cómo no me va a preocupar? y me preocupa que vi en punto penal hace años decían que Peñarol tenía lo decía el actual presidente que me llegó hace poquito que el problema era que estábamos peleados con todo el mundo por eso los fallos iban a venir bueno entonces ¿qué es? una declaración vieja de Rubio acá nadie soporta un archivo ni vos ni yo ni nadie pero hay de todo entonces era tan fácil se iban a traer tres jugadores por periodo de pases no sé cuántos se trajeron una estadística se iba a arreglar todo Peñarol siempre el AU impulso fue protagonista pero estando adentro no se puede estar continuamente hablando y castigando un sistema que es único hay un sistema hoy como cambió el mundo la FIFA la Comebol y la AU es lo mismo entonces a no ser que 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 otra liga otra FIFA y otra Comebol que es muy difícil el tema este de la de la huelga es muy complicado Peñarol hizo una inversión muy grande y y la verdad este yo hubiera que se sigara el fútbol el fútbol tiene que seguir hicimos una inversión estamos para salir campeones y como y esto cada vez y otros están jugando el partido de otra manera ¿estás de acuerdo que le descuenten el 50% a los jugadores? Bueno vi que decían que un grado 5 había dicho que Peñarol había consultado un grado 5 pero el grado 5 hubo un grado 5 no hay uno solo hay uno solo bueno ahí va y él dijo que no nadie lo había consultado entonces a mí me preocupa eso la palabra del presidente Peñarol pues dice consultamos un grado 5 entonces son las inexactitudes pero es una una huelga rara porque no se juega el fútbol y los jugadores van a entrenar yo no le descontaría hoy a los jugadores porque no tienen la culpa de ellos los jugadores están en el medio de un conflicto que va más allá del tema acá el conflicto si no estuviera el tema de la televisión se aprobaba a los clubes de la A no le cambia la aguja a aprobar eso pero simplemente quieren tener como como contrapartida que se apruebe la liga Juan Pedro es histórico sé que en algún momento perdón ni Nacional ni Peñarol estuvieron en el gobierno de la UF no con Sebastián pero distinto fue distinto no están los dos claro exactamente por eso te digo y tuvimos mucho más influencia estando afuera que adentro bien pero recién me quedé con eso que dijiste estar peleado porque la imagen que hoy tiene Peñarol es un poco esa con los árbitros con los neutrales con con muchos entre nosotros eso es lo más bueno ahí está todos peleados pero vos que es la politización que yo advertí hace muchos años que a Peñarol lo estaban nacionalizando porque esos líos no pasaban en Peñarol política política y después algo más grave que Peñarol o los clubes tienen que ser un lugar un oasis en el cual no se puede meter la política nacional eso es transversal somos todos manchas y a mí no me importa los del frente amplio los blancos los colorados o los de la unión cívica o los de cabildo abierto son todos hinchas de Peñarol pero Peñarol está en la política nacional ¿vos la ves metida? y yo vi una manifestación en el campeón del siglo que no me gustó te lo pregunto de verdad recordá cuál porque no me estoy indicando la cuestión de los desaparecidos que a mí me parece algo muy noble pero no me parece que haya yo creo que va más allá de la política el tema de los desaparecidos pero es una perspectiva mía pero por qué por qué se tiene que poner hay un montón de ámbitos por qué se tiene que poner eso en un club de fútbol que como te digo es una cuestión que no tiene que ser invadida ni por religiones ni cuestiones políticas ni cuestiones no yo creo que es un tema lo desaparecido para mí es un tema mucho más relacionado a la sociedad que a la política o al político pero perdón pasaron 50 años y recién ahora se pone eso y seguramente debe haber estado mal en 50 años me parece pero entonces de un lado y de otro a mí no me es que no me gusta igual te digo que esto de los desaparecidos desde mi punto de vista por suerte ya se está viendo más en varios clubes que se están involucrando más con un hecho que yo creo que no tiene bandera política por supuesto que no tiene pero no se no se tiene que meter pero bueno es mi posición yo creo que el club nuestro como todos los clubes tienen que ser un bálsamo para otra cosa cuando vos tenés quilombo de trabajo familiares personales ahí no no se debe mezclar fuera del estadio por supuesto y bienvenido sea la la cuestión esta de los desaparecidos por supuesto yo de acuerdo Juan vos sabés que recién hablabas de que vos entendés que para entrar para aceptar ser candidato en dos meses faltan dos meses casi vos tenés que ir al barro ¿no hay forma de hacer política hoy en día en Peñarol sin meterte en el barro? bueno me encantaría me encantaría pero yo lo fundamental es tratar de generar unidad unidad entre la oposición o unidad en todo unidad de gente que pensemos lo mismo del club y si se pudiera hacer una lista única pero vos crees ¿y por qué no? estarías con Rubio en una lista no pero yo es el primero que me bajo porque no puedo estar con Rubio pero vos crees que puede hoy en día congeniar no sé mencionaste Catino Teraldi con Aristo Ruibal pero en una lista con Rubio ¿quién sería el candidato? no, no pero sería yo creo que sería esa lista de unidad contra Rubio o no porque si yo de acuerdo a una encuesta que la vi tengo probabilidades ciertas de ganar la elección y yo soy el primero que me bajo mirá las encuestas estas son las encuestas que mostramos hace un tiempo bueno la de cifra que esta fue en julio ahí está no la veo bueno ahí dice acá la tenés acá en la pantalla gigante la tenés tenés el 30% ¿más acá? vos y 30% para vos 30% para Evaristo 15% Rubio sí pero ahí ahí es media engañosa ¿por qué? me lo explicó Mariana porque ahí es votando poca gente a mayor cantidad de los que probablemente si los que probablemente dicen que van a votar ahí se dispara aún más ¿vos o Evaristo? yo pero allá también es algo ¿quién será el próximo presidente? ¿quién cree la gente que va a ser el próximo presidente? ahí te ponen muy arriba sí eso es en la totalidad de todos los que dicen eso pero reitero las encuestas son un instrumento que yo la mandé a hacer porque quería saber no, no es el tema de la candidatura quería saber qué piensa la gente ahí bien ahora sabés lo que piensa la gente en ese momento supiste y ahora ¿qué te cambió? lo que te estaba explicando la gente si esta encuesta te está pidiendo que seas el presidente o sea que si vos estás hoy en día pensando si aceptás o no es por el barro es por el barro porque la gente pero el barro estaba igual al momento de hacer la encuesta vos sabías que tenías que ir al barro al momento de no, no pero no yo en la encuesta no era por ir o no ir era la encuesta porque yo estoy preocupado si yo soy un marciano que veo que el club necesita cambiar o que la gente de repente que me pasa mil veces que cambió el mundo que cambió el mundo y quizás pensaba que el mundo decía bueno que estaba todo bien y para mí no estaba todo bien simplemente por eso te reitero es una decisión claramente personal y creo que es un acto en cierta manera de humildad teniendo buenos números este no dudar en dar un paso al costado si se pudiera unificar y que y que el club deje de pelearnos entre todos pero si junto esto con lo que dijiste en el arranque Juan Pedro en el arranque dijiste hay momentos que son para brillar y otros para alumbrar yo lo leo el brillar como encabezar momentos para alumbrar colaborar y bueno yo estoy en esa el alumbrar sería apostar a esa unidad de juntar apostar que me encantaría creo que tengo el derecho porque el derecho tuve muchos años en la presidencia del club y soy creo bueno está Jorge también pero Jorge estuvo tres años yo estuve un montón de años en historia de vida que se yo familiar estuve desde el año 85 en el fútbol entonces bueno podría tener decir muchacho y bueno pero chocamos con los egos de todos viste y los egos son terribles y el primero que tengo de egos soy yo también hoy más allá de que es una decisión que todavía tenés que tomar estás más encaminado a alumbrar que a brillar claro por eso mismo te decía que a mí no me importa bajarme no me interesa no es lo que me pero vos planteaste vos nombraste un montón de connotadas personalidades manchas como vos misma las definís que están ahí en el ecosistema se reunieron charlaron sobrevoló este tema es una lista única sí sí y aparte hay otro tema que no podés atomizar tanta gente que piensa más o menos lo mismo a ver por qué porque yo creo que eh Ruival y Novik Evaristo Walter Pereira y el que habla piensan parecido yo creo que piensan parecido vos sabés igual hay algo que ya está confirmado que es que la fórmula Novik-Ruival se presenta el 27 de septiembre sí sí leí por ahí o sea eso ya está confirmado yo soy muy amigo de Alejandro de Ruival somos amigos eh la verdad que fue eh una muy buena aparición para el deporte surgió por el tema del estadio eh igual que bueno como digo toda la gente que nombré viste novi mismo eh Evaristo Toro pero Juan Pedro vos en un momento impulsaste cuando vos no ibas a estar dijiste Jorge Barrera incluso él se había bajado vos lo llamaste lo impulsaste hoy tenés si vos decís bueno yo voy a alumbrar hoy tenés un nombre para decir che este debería ser y me encantaría que cualquiera de esos pero no hay uno no claro pero que cualquiera de esos dijeran che loco vamos vamos a tomarnos en serio este tema vamos a tomarnos en serio este tema y vamos a tratar de cambiar todo ese tema de no pelearnos más de de mirar de mirar con optimismo de de ver el daño que se hizo en las formativas de ver el daño que se está haciendo en la parte edilicia que reitero es muy bueno lo de la ciudad deportiva para mí es brillante había que hacerlo veo cosas que que habría que que mirar todo un tema conceptual de de un master plan del del club que es lo que digo Palacio Peñarol de repente el Palacio Peñarol hoy Peñarol nosotros generamos una enormidad cantidad de hectáreas que tiene Peñarol alrededor del campeón del siglo yo les puedo asegurar que algo había aprendido en los últimos años de estas cosas y hace 15 años o 20 que la que la ciudad corre para el lugar donde está el campeón del siglo y de acá a 20 30 años no va a haber plata para pagar esas hectáreas entonces de repente a ver yo que sé ves el Palacio Peñarol ya sé que es difícil venderlo de repente vendérselo al este no sé de repente yo pensé pensando a muchos años adelante de repente pensaría vender ahí y hacer un estadio cerca del campeón del siglo pues no hay en esa zona señor ahora lo está remodelando al Palacio sí o decís un estadio multifuncional claro claro mirá que se me ocurre hablando con ustedes o las acacias que a mí me me llena de de orgullo porque tiene el nombre de mi papá ahora tiene césped sintético está está muy bien pero digo a veces hay que ver dónde dónde poner las inversiones y de repente podés colocar las acacias y el eso y hacer otra cosa distinta la sede del club no tengo duda que tendría que ser en el campeón del siglo o sea armar dentro de la estructura del campeón del siglo armar todo Peñarol digamos tenés 40 hectáreas no sé cuánto va a valer de acá 30 años van a decir estos boludos mirá lo que nos dejaron este ¿entendés? y me parece que está ahí el tema pero no vengo a dar clase de nada simplemente sensaciones viéndolo de afuera fíjate vos que nosotros perdimos una elección rarísima por la por la pandemia que no no votaron un montón de el socio mayor digamos sí un montón de socios y yo el día de la elección le levanté la mano le dije estoy para sumar y lamentablemente hay que hay que tratar de ¿te consultó él? ¿charlaste en algún momento? muy pocas veces no tuviste igual un intercambio feo fuerte entre los dos sí 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 pero pero ¿no arreglaron entre ustedes eso? no no hay cosas que no tienen retorno que no fui a la justicia porque Peñarol pero no 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 hay cosas cuando pero no pero yo intenté ayudar tanto les pedí a la gente que estaba nuestra que tiene los mismos números la misma gente que no que primara la institución pero pero sos consciente Juan Pedro creo que por ahí te presentás ganar la elección y de repente Rublio podría estar en la directiva también ¿y por qué no? pero en ese ámbito sí podés podés convivir podés compartir aparte si lo dicen los socios claro creo que lo mejor los socios eligen y cómo uno va a decir no yo creo que podría ser seguramente si se presenta va a estar en el consejo directivo ahora tengo una lectura que por lo que vos estás diciendo y puedo estar equivocado mi lectura es si lográs convencer a los distintos actores que vos nombraste como importantes de que se encolumnen atrás de uno vos ahí te apartás y alumbrás ahora si van todos por separado ahí capaz que tomás la decisión de decir bueno yo también juego ahí está es que ya tenés uno que ya va solo que es Edgardo con rival y sí qué ganas tenés que nos separemos no sabés lo que yo creo para ser la competencia para ser la competencia de los domingos que es el jefe de campaña bueno yo te digo la verdad de los colegas y en este caso compañeros de trabajo prefiero que no yo estoy diciendo algo incorrecto bueno no sé pero estás dejando entrever algo medio fuerte respecto a un colegas te digo que quizás es es público y notorio público y notorio es tu opinión yo en esta la verdad que no la comparto porque conozco la otra parte y sé como como laburan pero acepto tu opinión no la comparto en esta Juan lo que nos dijo Rubal para dejarme terminar de preguntar esto que acaba de lo que nos dijo Rubal ahora en la radio pero después después de lo de Martín no yo lo que te digo es o sea vos estás viendo que si ya si si hay otra fórmula más que sea que se tira Evaristo por ejemplo vos decís si no los uní ya no los uní yo voy te dije es un tema personal si yo tengo ganas de de esto fue claro ¿no? quiero unir primero si los uno no tengo pero más fácil no tengo que ni ni irme a la India a a meditar pero te quedan cuatro días a mí que cuatro días y dijiste que en una esta semana pero esa es la gran ventaja que tengo Martín que a mí me conocen para bien o para mal yo no me tengo que imponer me conocen si es hoy te presentás si es hoy no porque no tengo decidido lo que te dije ¿sabes? hay gente que está esperando que vas a hacer por ejemplo Gastón Tealdi Gastón Tealdi va contigo pero si vos no te presentás corregime si me equivoco respaldaría a Novik no lo sé yo creo que ahí en ese caso para el caso que yo no vaya yo no voy a apoyar a nadie si es que no se unan porque no y que cada uno va a tener que marcar sus votos porque hay una reforma que se hizo en el club que puede haber con una misma presidencia pueden ir distintos este corrientes no sé si me explico no sé si iría con Novik si iría con Evaristo no sé si iría con Varela qué sé yo no sé vos decís no quiero ir al barro pero prácticamente es la vida misma ¿no? la confrontación de las elecciones nacionales explica a veces no en Peñarol no, no Peñarol se ha bajado mucho el nivel no no hace muchos años se ha bajado el nivel estamos todos peleados entre nosotros ¿pasan nacional? pregunto no hoy no en este momento no pero hace años entonces digo pero vos crees que porque nacional no está politizado obvio porque no no se generó eso cuanto peor mejor todo mal todo mal pero hay un estatuto diferente en nacional la lista mayoritaria se lleva 6 cargos y a partir de ahí el resto da gobernabilidad Peñarol tiene otro tipo de estatutos 5 corrientes se van a dividir los cargos en los 11 consejos directivos o sea los consejeros pero es una visión que tenés vos que yo creo que es de afuera es verdad algo o sea mi viejo ganaba siempre con comodidad claro pero independientemente independientemente de eso yo creo que el tema viene viene de afuera de la política Peñarol no tenía política era un club en el cual mi viejo y Cataldi que eran dos leones y perdí una elección uno y le ganó más Cataldi a mi viejo y al otro día estaban laburando le daba la tesorería y ayudó a traer a Morena entonces ¿qué me hablás de política? Juan vos tuviste la chance de ingresar en este consejo por las últimas elecciones y vos en el momento dijiste que no se diste lugar a un compañero en todos estos años viendo las cosas que vos veías afuera capaz que decías no estoy de acuerdo ¿no te daban ganas de entrar? no era me parecía que si venía una nueva corriente y por el peso específico de los años que estaba ahí no me parecía que era bueno para el presidente que yo estuviera ahí por por razones obvias y saliste de este lugar cuando vos eras presidente tenías a Rulio como oposición dentro ¿no? ¿era jodida la oposición ahí? no ahí adentro una maravilla yo lo le di un montón de cosas para hacer Arias Arias pero el problema era que ustedes que estaban de fiesta tenían un corresponsal adentro por Rulio decir que él no filtraba ah no sean mal ustedes lo saben mirá que les voy a pedir el teléfono a todos agarrar el teléfono para atrás mirá lo que sería eso para Juan que sería la nariz más grande que la mía si tenías toda la data ¿y ahora no decís que no la tenemos? yo creo que no yo creo que no no tenés la data oficial oficial ¿y vos crees que la oposición no? entonces me están soy como los maridos infieles soy el último que me entero porque porque la verdad es que les pedí que no hicieran eso ¿a vos le pediste a tus compañeros en este caso que no intoxiquen? no escuchame no había no no la realidad es que empezó a ver no intoxicar pero empezaron a alzar un poco la voz yo me acuerdo a partir del año pasado con el campeonato del año pasado con la situación de Leo Ramos ahí sí tu gente empezó a bueno a salir pública ojo que yo mirá que está todo mediatizado pero hoy todos alzan la voz capaz que es por la coyuntura política y las elecciones porque todos van definiendo un perfil si son o no candidatos si van o no de algún lado pero uno se hace una fiesta con una nota con un dirigente de Peñarol porque uno va a contradecir al otro el otro va a estallar el otro va a encontrar claro y para y con y en otros clubes ¿te pasa eso? no entonces estoy muy sincero entonces ¿qué es lo que está pasando? tengo razón que digo que el club está ¿apá son los ceos que vos apuntabas? no, no, no es una política descarnada que se hizo por eso te digo que a veces digo que fui que boludo que fui tenía que haber hecho otro el estadio y después agarrar y decirle al ministerio poneme las veredas y el que hizo el estadio es un boludo el que dejó los juveniles es un boludo es el malo y yo que pongo las veredas que le pido al ministerio que haga las veredas soy el bueno ¿y la gente qué piensa de eso? en la encuesta para y la no, pero pasame la encuesta de Rublio que la quiero dar está la encuesta porque creo que la teníamos ¿dónde está? ¿quién la hizo? ¿equipos consultores? te voy a contestar esto como fue ahí está la encuesta esta es la encuesta que Rublio nos contó en una entrevista había un hay un estimado entre un 22 a 24 él un 18-20 vos 6 a 8% varisto 2 a 3 Guillermo Varela y el resto y había muchos indecisos un 35% le preguntamos a Rublio antes de publicar acá la encuesta ¿quién la había hecho? y él dijo vos me dirás si es así si a vos te pasó o no que a veces se contratan lo desconozco esto se contratan a veces unas secuestadoras y le dicen este es el precio si vos querés después decir que le hicimos nosotros y acá hay otro precio si no lo querés decir y claro es lógico o sea que vos pagaste no, no pagaste más para poder decirlo yo le pongo a mi hijo de 15 años hacerme la encuesta llamarlo por teléfono 10 tipos entonces al no poner el nombre no se quema ¿qué es la seriedad? a ver si hay un noticiero subrayado es distinto que yo si hago un noticiero en Youtube y digo las noticias la clave es la trayectoria y que dé la cara el este la empresa digamos claro pero ¿por qué no le piden acá a equipos consultores que haga una encuesta o ustedes le pagan a la es un golazo a la a la no, voy a hablar con Acevedo con el capo máximo poné la diferencia esa la diferencia que hay entre cosas y te va a decir o sea esta encuesta no tiene sentido para vos no, no sé no, no yo no digo que no tiene sentido yo cuando veo yo digo si voy a a comprar un medicamento y en laboratorios de renombre a mí me da más tranquilidad ¿no? que no saber quién la hizo y aparte es tan diferente porque el pobre Barito lo pone allá abajo también una cosa que rublio estaba caliente Barito con esta mirá que vino acá estaba que volaba con esto ¿qué dijo? no, no estaba caliente más o menos lo que vos dijiste más o menos lo que dijiste y hay una cosa y ojo que no soy accionista de cifras conocí al sordo que era un fenómeno le hacía las encuestas a mi viejo para las cosas y cifras puso los últimos seis presidentes uruguayos lo alertó o lo o lo acuso varios meses antes y es el primero que da cuando están cabeza a cabeza acá hay otro que es otro que es nuestra referencia y no falla un crack bueno pero tenés a suazná barga tratate unos sopes ahí me escribe le agradezco muchísimo siempre es muy amable Gastón Tealdi mirá lo que me dice Juan Pedro no hay chance de que apoye a Novik si Juan Pedro no se tira dice voy a hacer lo que diga Juan Pedro me está escribiendo en este momento el doctor Gastón Tealdi a quien le agradezco qué lealtad el mensaje ¿quién te dice? Tealdi no que Gastón Tealdi me escribe y me dice que no hay chance de que él respalde a Novik que si vos no te tirás él va a hacer lo que vos digas a la pucha lo tengo acá cualquier cosa debes tener más casos así que no lo vas a quedar yo no lo puedo dejar a... qué lío chesto vos sabés que de acá te vas más convencido de declararse presidente no me voy con 10 años más no sé catarse se cae de siglo la gente quiere saberlo tu gente pero Juan Pedro recién arrancó esto vos sabés la lista que gasto con el analista en Buenos Aires ¿y qué te dice del tema de presentarte los analistas los buenos no te dicen nada lo que pasa yo creo que yo ya lo domé porque lo invité a la inauguración del campeón del siglo entonces eso no se debe hacer según mis hijos dicen ya la transferencia ya lo lo trajiste para tu lado sí y aparte tiene cada lío también es el de Macri así que imagínate lo lío que debe tener pero para Juan vos debes tener mucha gente que te debe estar comiendo la cabeza diciéndote que por favor que lo hagas ¿qué te mueve el piso a la hora de decir capaz que me decís mi hijo mi señora bueno todos tus hijos o capaz la familia te dice no te complico mis hijos grandes ¿qué te dicen? tengo un lío enorme ¿sí? sí pero saben que yo hago lo que siempre quise y tu hijo chico es el que más lo disfrutaría digamos más o menos ¿no? no porque está con las redes sociales se ve que me ven putear hasta en japonés y voy entonces y mi mujer me dice no, no vaya ¿qué vas a hacer? ya está escuchame esto es distinto fijate el nivel de exposición que hay lo que le pasó a este rubial es un lío bárbaro que se puede decir que se extralimitó y todo pero me parece que es una locura todo lo que ha pasado con esto ahora estaba leyendo que no lo dejan acercarse fijate vos al grado que estamos pasando ¿y qué te diría el contador? el contador anda para adelante presentate ¿vos le llegaste a decir en algún momento a tu viejo ¿no te presentes? sí en la última del y me dijo está me presento pero me acompaña vos y fui de vice pero lo que pasa que ahí era un tema ¿viste? había una descoordinación entre sus piernas y sus brazos y su cerebro que funcionaba espectacularmente entonces ya no podía adelantarse a los temas como se adelantaba antes y por otro lado yo sé que para él era su vida y es embromado mirarse al espejo y decir ya no puedo como debe ser para Suárez o ¿no? porque es feo el paso del tiempo y y y hay que tener los cojones bien puestos para para bajarte ¿sabes? de las cosas cuando te llenan tu vida Francesco le fue un clase fue como ¿viste qué? Fue Forlán 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 supo cerrarlo supo cerrarlo sí pero siguió ¿eh? Jodín lo cerró hace poquito claro pero no es fácil pero yo Juan Pedro te veo como ese jugador de fútbol mirá vos porque vos naciste con Peñarol tu familia tu padre fuiste dirigente muy joven 85 dijiste hoy año 85 con Lecueder bien y con y con Goldi que era el vicepresidente y no se imaginan lo que disfruté esa época no teníamos un sope pagábamos cada 4 o 5 meses cada vez que le pagábamos a los jugadores los convidábamos con cruazanes con bizcocho con pan con grasa era una época increíble y ese año fijate vos que ganamos todo ganamos el campeón de campeones del mundo ganamos el campeonato de los grandes se formó el campeón del 87 pero era era un Peñarol pero a lo que voy era un Peñarol divino siempre metido adentro de Peñarol de una forma u otra y después cuando fuiste presidente es como que viste ese jugador que dice bueno necesito me voy a retirar necesito vacaciones de esto de que te cansa te agota porque yo creo que vos sentías un poco eso pero después cuando querés acordar no podés vivir sin eso y yo tengo un poco esa sensación contigo de que descansaste un poco pero no podés vivir sin Peñarol una vez un presidente de San Lorenzo me dijo hace muchos años que el fútbol era como el cigarrillo mientras lo tenés lo disfrutás y cuando lo dejás te sentís mejor a mí me pasó algo de eso ¿sabés? pero me hubiera gustado que se hubiera yo pensé que al irme yo que me fui por modos propios dije habíamos hecho el estadio y salimos campeones dejamos un cuadrazo dejamos un montón de mercadería para vender el ejemplo de las zapatos dejamos italiano todo me parecía que era bueno para mí y para el club pero la verdad que que se siguió en ese tema tengo algunos temas y algunos temas me fui anotando cosas que pasaron hace poco ¿te enteraste de lo que pasó hace poco en la reunión esta de esta comisión en la que estaba moratorio estuvo moratorio en esta manta esta semana si leí algo lo criticó leí algo y en un momento habló de de Peñarol mencionando que el año de fundación de Peñarol era en 1913 ¿qué sentiste cuando lo leíste esto viniendo además de un piola pero no no de un piola de un vivillo del fútbol no me parece que que está mal desde ya que está mal pero tampoco no me gusta la la política de continuo enfrentamiento de la delegación de la AUF vos a moratorio lo ves que va mucho al choque y si y como vas a arreglar a ver como son los cancilleres o los embajadores entran y patean las puertas de donde van como son todos te dicen en vez de decirte que no te dicen o sea claro lo que pasa es que esta conducción de Peñarol entiende que la AUF está tomada por nacional pero ¿cómo va a estar tomada por nacional si las cosas más importantes en los últimos años pasaron acá en Peñarol un quinqueño él habla de 30 no sé si se va para atrás 30 años mete a mi viejo el quinqueño la copa libertador ¿por qué no se hace cargo de él? de lo que hizo del espantoso nivel internacional que ha tenido la vergüenza entonces ¿por qué seguís? agarrá sobre lo bueno trabajalo mejoralo uní a la gente no agregas gratuitamente con cosas que vos internamente sabés que no son verdad si venís suponiendo que podés definirte esta semana y que te metés en el proyecto de volver a ser presidente Aguirre está de vuelta o está con ganas de irlo a buscar ¿contás con él? ¿contás con él siempre? y bueno cuando él está acá como asado los lunes con mis amigos siempre este sí pero no 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 llegué a eso yo pienso que que Peñarol tiene que tener bueno Darío ojalá que le vaya bien porque es una reserva del club ¿sabés? y lo quiero pila quiero este y no le ha ido mal por ahora y bueno después se verá pero Peñarol tiene que tener ilusión siempre tenés que tener ilusión como te decía la catedral que tiene que ser majestuosa también tenés que intentar este crear estaba leyendo el otro día la deuda del Barcelona son 1450 millones de euros y sin embargo fueron a comprar a Giofelli porque esto tenés como decía Cataldi es un boliche que tenés que seguir vendiendo grapa whisky caña y la gran siete y otros 1100 del nuevo estadio Real Madrid 900 y pico de millones de euros el nuevo estadio bueno pero está pensado que eso se va a repagar y se va ahora si vos jugás a la chica como juega el flaco Menotti a la chica a la chica a la chica y agarramos y ponemos unos fierros con unas lámparas y bajamos las cosas y bajando bajando te transformás en un club de menos expectativa cuando hicieron el estadio porque esto también lo declaró Rubio que no quisieron ni colocar las luces LED por un tema de costo ¿en serio dijo eso? es una cosa insólita pusimos lo que pasa que él tiene que entender que la tecnología cambia por segundos pero que le pregunte a Rubal al ingeniero Hofstetter que lo que fue era lo último lo mejor de lo mejor para ese momento era lo mejor de lo mejor pero para pusimos un tablero electrónico pusimos fíjate si vamos a catimar en las luces pusimos un sistema único de molinete que fue el primero que hubo en Uruguay Juan Pedro eso me sorprende ¿Gú? no me sorprende lo que bueno eso te digo fui un nabo yo lo tenía que haber hecho otro y nada que eche un estadio con con bombitas de bajo consumo ¿estés de acuerdo o no con el gobierno de Ignacio Alonso? ¿Peñarul tiene que reconciliarse? por supuesto pero también tiene que ponerse firme en lo en lo conceptual yo te dije el otro día en la nota que hace tiempo no hablaba a mí no me pareció no me parece bien esto que lo tengan de rehén a los clubes con la liga la liga es necesaria ¿por qué tiene que opinar el fútbol playa el fútbol del interior de los ingresos si fuera al revés que que los ingresos del fútbol playa y de o del fútbol no sé OFI vos estás amigo de Domínguez a vos te llama Domínguez si tengo una relación lo conozco y no le tocas este tema yo soy amigo de Domínguez y soy amigo de Paco sos amigo de los dos si me considero amigo he comido con él ¿no los podés juntar? nunca me pidieron parece que ninguno de los dos quiere ¿no? y son tipos con gran personalidad y con mucho poder los dos pero se arregla todo se arregla ¿cómo sería tu vínculo con Balbi? es muy bueno de de toda la vida empezamos en el fútbol no juntos pero éramos jóvenes y nos radíamos mucho es un tipo que le tengo mucho aprecio personal al igual que que lo aprendí a querer a José Fuentes ¿podrían hacer cosas juntos los grandes otra vez? tienen que hacer cosas juntos porque acá esto se arregla si si Nacional y Peñarol y Nacional lideran el tema este de pero si Nacional está jugando al ajedrez también y nosotros vamos y tiramos todas las cartas todas las cartas todas las cartas no nos sirve parar el fútbol a nosotros tenemos el mejor cuadro hicimos una inversión enorme y hay muchos que deben estar deseando que se pare el fútbol cuando veías que Peñarol empezaba a pelearse con los distintos sectores del fútbol con los jueces con el presidente de la AUF etc y cuando veías que no aparecía el nombre que podía representar a Peñarol en la Asociación Urbana de Fútbol te hago dos preguntas nunca pensaste vos en decir déjenme esto a mí y la otra es ¿no esperabas que alguien te venga a buscar para ocupar ese lugar? y se ve que no no tengo los boletos pero y bueno son la la experiencia los años son son cosas muy importantes que son intransferibles no porque seas bueno o malo sino por la experiencia porque claro porque estoy de vuelta y porque fui allá ya vi todo lo que pasó y vuelvo para acá por las vivencias eso es lo que le trato de decir a mis hijos también que hoy los jóvenes se creen los dueños de la verdad y les debe pasar ¿no? correcto 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 y los más jóvenes peor yo tengo uno de 15 tengo una de matarlos están todo el día conectados no te dan pelota para nada absolutamente nada entonces le digo ¿para qué viniste a almorzar si estás todo el día con él? hay que tirar esto para afuera pero bueno soy un padre viejo grande Juan gracias por venir sequeamos los lentes de óptica brioso una vez me mandé casi que de rigor una vez me mandé una macana con una acá con un auspiciante creo que tenían de y dije la marca al revés que rico que cagada acá tenemos brioso brioso no pero era era de bien si no te presentaste al presidente con estos lentes si mi mujer me ve así me mata bueno mientras posa Juan Pedro muy lindo hasta el 20% en lentes de sol ahora si en pretemporada anda a ver los nuevos modelos que trajeron para vos y llévate uno mirá pretemporada de lentes de sol en óptica brioso con descuentos de hasta el 20% una locura te esperamos en San José 1260 óptica brioso cambia la óptica de tu vida vamos a despedir a Juan Pedro aguantá un segundito así me quedo no no ya está no te podemos seguir robando hoy tengo una carnecita va mi suegra qué día la suegra y sin fútbol no yo le quiero contar no sé si Juan Pedro también le gusta la cerveza le tiene que gustar la Schneider la 473 en esta lata que te deja helada es la lata ideal para disfrutar mientras bueno comes un buen asado o mismo mirás un partido de fútbol así que si sale fútbol sale como siempre una Schneider sabes que yo los viernes si vamos al aire si como pisa y faína si espectacular para hablar estaba diciendo que los viernes pisa y faína y Schneider Schneider no tan nada bueno si tiene una piscina no tiene por qué esperar hasta el verano para disfrutarla con los calentadores de piscina de Gianni puede empezar la temporada ahora mismo todos los modelos cuentan con tecnología Wi-Fi y además certificado de carga de UTE no espere el verano encuentre el modelo perfecto en jani.com.uy o en jani.store y disfrute su piscina ahora calentadores de piscina en Gianni movemos el agua yo creo que todos nos pasa como recién decía Juan Pedro tenemos antojo de fútbol antojo de gol nos pasa todo yo también tengo antojo de pizza para eso hay un jugador que está en toda la cancha como lo dijo recién Juan Pedro que es Rodelú si habrá sido Rodelú en el parque Rodó allá en Marmín divino tremendo me acuerdo como se llama los pimenteros esos eran de lata te llevaban al auto totalmente espectacular la verdad que hacen mejor los chivos cualquiera ahora tenés aparte de la pizza y el faenada de siempre tenés chivitos tenés hamburguesas pastas puros golazos pasá por Rodelú la pizzería de la República Oriental del Uruguay Juan Pedro enormemente agradecidos todos por no se extrañaba aparte hace tiempo que no no me llevaba un regalito ya estaba no estoy bromando gracias por venir muchas gracias espero verlos pronto vamos a monitorear tu semana muy bien espero en la próxima que me avisen vengo y después ya venís como candidato o como alumbrador o como alumbrador fíjate con esas frases porque es la que explica todo gracias gracias